Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y en este vídeo os voy a hacer una pequeña introducción a qué es jQuery. JQuery, si atendemos a la propia definición que comparten sus desarrolladores, es una librería desarrollada sobre Javascript que me permite, escribiendo menos códigos, hacer cosas que con Javascript son más difíciles. ¿Qué cosas podremos hacer? Manipulación del DOM, recorrido del árbol HTML, captura de eventos, animaciones, efectos, llamadas AJAX, de una manera mucho más simple que si la estuviéramos realizando con Javascript. ¿Para qué la utilizamos? Principalmente para dar interactividad a mi página web de manera mucho más fácil y sus características son estas que tenéis ahí. Me permite la manipulación del DOM, selectores avanzados, además de los propios selectores CSS, gestión de eventos e incluso la creación de mis propios eventos, simulando el disparo de eventos de un elemento a otro, efectos y animaciones, llamadas AJAX, parseado el JSON que recibe como respuesta a llamadas AJAX, me permite que sea extensible, es cross browser, es decir, que el código que se genera con JQuery es compatible en todo tipo de navegadores y sobre todo en lo que es más importante desde mi punto de vista que hace todo esto de una manera muy sencilla. Si tenéis ciertos conocimientos de CSS, HTML y Javascript, empezar a desarrollar con JQuery es bastante fácil. Además hay que tener en cuenta, por si dudáis, aunque es una tecnología que es un poquito antigua, actualmente, aún hoy, el 73% de las páginas, de las 100 millones de páginas visitadas en Internet, tienen código JQuery. Un pequeño ejemplo que se puede hacer con JQuery es el siguiente. Tenemos como un marco digital, donde yo selecciono la foto que quiero mostrar, aumento la foto, elijo el color del marco, se añade una nueva imagen, sigue todo funcionando, etc. Cosas como estas, podréis conseguirlas si cursáis este curso. Y hasta aquí este vídeo sobre JQuery. Si estáis interesados en seguir aprendiendo sobre esta tecnología, podéis pulsar en el enlace que veis aquí.